El 8 de julio en la historia de la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner El 8 de julio de 1932, una noticia en primera plana de la nación de Buenos Aires Pinta un sombrío panorama anticipando lo que se viene en el Chaco El diario del establecimiento porteño Transcribe un comunicado oficial del gobierno de la guerra del Chaco El gobierno paraguayo donde denuncia una supuesta nueva agresión boliviana a sus posiciones del Chaco Situación que le impide seguir depositando su buena fe en la comisión de neutrales de Washington Este choque de guarniciones en una frontera imprecisa, inestable Sostenida por medio centenar de bastiones fortificados que cambiaban de manos periódicamente Aparecía como un polvorín a punto de estallar en medio de la selva Los dos ejércitos que se escudan detrás responden a gobiernos que han roto relaciones diplomáticas Y están comprometidos con acreedores a quienes una posible guerra no produce insomnio Los representantes bolivianos en Washington niegan las acusaciones paraguayas y se presentan como agredidos Reivindican su derecho a realizar misiones de exploración en un territorio deshabitado Al igual que los paraguayos A mediados de junio de 1932, el mayor boliviano moscoso había expulsado a un pequeño contingente de paraguayos Del fortín paraguayo Carlos Antonio López, ubicado a orillas de la laguna Piteantuta La laguna fue descubierta un año antes por el militar ruso Iván Belayev Quien se encontraba al servicio del Paraguay